El Viernes Santo 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 Oye, pues yo pensaba Que todo el mundo Estaba de descanso ese día No, no todo el mundo No porque tú estés de descanso Significa que todo el mundo Va a estar de descanso Tú estás de descanso Porque ejerces otra labor En la sociedad Que te permite Estar de descanso En este tiempo Pero si tú quieres Que Semana Santa Sea de descanso Que el día del pavo Sea de descanso Que Navidad sea de descanso Y que todo sea de descanso Pues que antes de un trabajo De ocho horas Que es lo mejor Que te puedo recomendar Ahora, que si tú dices No, pues es que Mi pasión es ser camionero Pues Vete acostumbrando A esta noble labor Que hacemos nosotros De llevarle productos A toda la gente A donde quiera que esté Porque aunque tú no lo creas En serio Hay veces que te han criticado Por cosas Y uno le dice A ver Si tú eres el camionero ¿Quién es el que trae Todas las cosas para la casa? Todos Imagínate Imagínate ese carguero Cómo llevaba Ese montón de contenedores Ahí de productos Hasta la madre De contenedores O sea Traía contenedores A lo chico De la fría Y cada contenedor Pesa más o menos Un estimado De 30 mil A 40 mil libras Te lo puedo asegurar Y de 30 mil Quizás a lo mejor Porque el camarada Traiga Cosas que sean Como juguetes De esos juguetes Que no son tan Pesados en China ¿Me entiendes? Como puede ser Que traiga Otras cosas De China Pero también está La otra versión Que trae Y se trae muebles Piedras Hay gente Que carga Sus contenedores De piedra De China Y los trae Para acá Canincas Marble Cosas que son pesadas Stones No sé No sé No sé qué más Pero Por eso es de que Tú puedes ver Y puedes decir Mira El barco Tumbó Tumbó El puente Hombre Pero qué puente Estaba mal hecho Porque mira Como quedó Así nomás Lo golpeó Y todo Se cayó El puente No te pones A pensar La dimensión Del peso Que lleva Esa chingadera Trae un peso Fijo de la fregada Pero un peso Macizo Ser un peso Bruto O sea No te puedes Poner a comparar No es que ni siquiera Silvió el barco A que te imagines El peso Que llevaba Es una estructura Tan fuerte Que puede derrumbar Un puente fácil Como si fuera Cartón de papel Y a ese señor Le ha tocado trabajar Le iba a tocar Si ese señor Paz del puente Tranquilo Le hubiera tocado Trabajar La Semana Santa Los feriados Y así Nos toca a todos Hay mucha gente Que en los feriados Nos toca trabajar Por eso no podemos Criticar a veces A las personas Que están en otros países Y que celebran Sus feriados Porque recuérdate Quienes están celebrando Sus feriados Son las personas Que viven en ese país En el país Del Salvador En México Hoy se celebra La Semana Santa Y la gente No trabaja Ellos están celebrando Sus feriados Ese es su feriado Y esa es su gente Que está descansando Y que hoy Le toca ir a la playa Que después de la iglesia Se van para no sé dónde O hay veces Que hay gente Que lo hace antes Y después se va a la iglesia O van a la iglesia Y después ya terminan La celebración Hay otros Que son muy religiosos Que la van a pasar En la iglesia Todos los días Dos semanas Hay otros que se van a dedicar A andar en las playas Y en todo eso Porque es feriado Para ellos Pero cada quien Tenemos nuestra libre Nuestra libertad De elegir lo que queremos ser Si tú quieres ser religioso O no Hoy se celebra eso Ahora la otra es Si tú estás en el país Allá por ejemplo A mí me choca O sea me cae gordo Me cae mal Deja a ver si sigue Me cae mal O me cae gordo Ver cuando nos critican Porque yo vivo en Estados Unidos Y celebramos el 4 de julio Pero si tú ni eres de ese país ¿Para qué celebras? Te estoy poniendo el ejemplo De que si yo soy de El Salvador Y solamente porque Como yo soy de El Salvador Y celebro Semana Santa Voy a celebrar Semana Santa en Estados Unidos Imagínate cómo me va a ir Pues me corren del trabajo Imagínate que yo le diga al jefe Hoy no voy a trabajar Porque es Semana Santa Pues te van a correr Ah chingón ¿Por qué te van a correr? Porque aquí no se celebra Porque aquí solamente Les dan este viernes A los del correo A la escuela A los bancos Cosas gubernamentales Pero la gran mayoría Estamos trabajando Solamente algunas empresas Que sean católicas Son las que van a cerrar Sobre algunas empresas Que son católicas Te apuesto que No sé Hay una cadena de restaurantes Que me estaba diciendo El otro día Mi hija Que ellos eran católicos Y cerraban los domingos Yo creo que Chifley Chifley O no me acuerdo exactamente Cuál es No la voy a mencionar acá Porque no sabemos Pero esa 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 cadena Me imagino Que ha de haber cerrado Hoy también ¿Por qué? Porque es parte De esas religiones O sea Tú debes de entender Y respetar Que cada religión Tiene lo suyo No podemos irle a criticar A los musulmanes Ahorita A decirle Estos güeyes Están locos Porque dejan de comer Todo el día Con el ramadán Pues eso ya son ellos Eso es lo que ellos Sienten la paz La tranquilidad La alegría Recuérdate Que nosotros Lo que debemos de hacer Es ser libres Para sentirnos Con nosotros mismos Si tú vas a una iglesia Evangélica Y tú ahí sientes la paz Pues ahí siente Ahí usted Está tranquilo Ahí Usted sea feliz Ahí Hagan bien para usted Porque usted va a ser el bueno Recuerde que el bueno No va a ser la religión Donde va El bueno no es El pastor Ni el sacerdote Ni nadie El bueno es usted Y usted es el único Que va a poder cambiar Las cosas en el mundo Y gracias a su cambio Va a empezar a cambiar Todo a su alrededor Y gracias al cambio suyo Y aunque no va a ser prepotente Que va a necesitar un desmadre Y después del desmadre Va a afectar Otras vidas Por andar de prepotente Gracias a que Ahí estamos A ver cómo nos vemos ahí Buenos días Buenas tardes Buenas noches Para usted que nos sincroniza O nos ve En la hora que nos vea Muy buenas tardes El saludo Gracias por estar acá Mira nomás Ahora andamos compartiendo Parte de la historia De lo que es el Viernes Santo Hoy es un día viernes Y el Viernes Santo Vamos a bajar la pata A esta madre Porque mira Agarró vuelo La chingadera Agarró vuelo Volviendo al tema Porque tuve una llamada Y me la había cortado Ahí para ponerle en silencio El teléfono Me interrumpen Con una llamada Y lo peor Es que son chingaderas De Span Risk Mira aquí te llaman Para hacerte una Como unas Transa ¿Me entiendes? Te dice El teléfono Te avisa Por ejemplo Que puede ser Un Span Risk Span es como Como una estafa De cuenta Entonces hay gente Que te llama aquí Para ofrecerte productos Y chingadera y media Que tú no quieres Que tú no necesitas Y te hacen esa Chingadera Como para esta parte Te ofrecen un producto Te ofrecen otro Y así sucesivamente Entonces Volviendo al tema Mi compa El bueno va a ser usted Nadie más Va a ser mejor que usted Y usted Al cambiar Usted cambia Todo su entorno Todo su alrededor Y por eso es que se dice Que el cambio Eres en uno mismo Y en verdad Se lo puedo asegurar Entonces digamos Que si usted va A Imagínate Me preguntas a mí Oye ¿A qué iglesia fuera? Mira yo te voy a decir Una cosa Y te voy a recomendar algo Estudia Estudia nada más Que es lo bueno Pero estudia a profundidad Porque yo Para que yo Pueda decir ahora Yo soy católico No soy católico Porque alguien me dijo Soy católico Porque estudié Y averigué De dónde empieza la misa Hasta dónde termina ¿Por qué la misa? ¿Por qué los sacramentos? Y por qué es todo Y si todo lo que está allí Está en la Biblia Y obviamente Que todo está en la Biblia Y por eso Ah pero Fui a estudiar otras religiones También me pude haber hecho musulmán Tal vez me pude haber hecho También de la religión budista Que era A mí me gustaba mucho el budismo Estuve estudiando el budismo Estuve estudiando los musulmán Estudié los judíos Tú también puedes hacer lo mismo Y usted averigüe Dónde Cuál es Lo que usted se siente Más cómodo Y mejor Si a usted no le gusta La iglesia católica Diga pues no vaya Ya No se mortifique Deje la gente Que ahí viva tranquilo Que haga lo suyo Nada más No, pero si usted Pero ahora Que si quiere pelear Y dice Es que ahí miente Es que ahí Dígelo Miren El bueno No va a ser usted Y usted va a buscar Lo bueno Para usted Y para su familia Y todo su alrededor Y no tiene por qué Estarse viendo ¿Cómo están haciendo Aquellos Que hacen Aquellos No Es que ellos No predican la verdad Bueno Usted tiene la verdad Que eso es su verdad Mire Al fin de los cuentas Todos tenemos la verdad Al fin de los cuentas Todos tenemos razón Yo con mis pensamientos Yo estoy en la razón En mi razón Y usted con sus pensamientos Está en su razón En lo suyo Al fin de los cuentas Denle la razón A todo lo que te diga Que sí Porque si usted Quiere pelear conmigo Por religión Yo le voy a decir a usted Usted está en lo correcto Pues vengase Para la iglesia evangélica No Porque yo estoy En lo correcto También de lo mío A ver De decirle a un hindú Oiga ya no adores la vaca El hindú te va a decir A ver Deja de adorar a Jesucristo Pues hace lo mismo Es exactamente lo mismo Por eso te digo Mi compa Es algo Que nosotros Debemos de tomar en cuenta A la hora de criticar Y juzgar a otras personas A otras religiones Y por eso Nada más te lo digo Te recomiendo Que estudies dos Tres religiones Para que puedas decidirte Por una Si quieres ser religioso Si no quieres ser religioso No pasa nada No hay problema Quédemelo No te va a pasar nada Nomás Que cuando el perro Se te atore en la milpa No vayas a andar buscando Para arriba y para abajo Qué hacer Que eso va a ser el rollo Que por lo general Mucha gente dice Yo no creo Yo no creo Y cuando les pasa algo Empiezan a buscar problemas Empiezan a buscar De dónde me agarro De dónde estoy Y aquí me afianzo Y así andan Entonces No sean ustedes Ese tipo de personas Yo cuando yo era ateo Y me pasaban pedos graves Yo decía Que yo solo iba a salir Yo creo en mí Y en mí decía yo Y solo en mí creía Y así era Y salía de los pedos Y salía ¿Verdad? Pero hoy después Me doy cuenta Que no era yo Que era alguien Que me estaba protegiendo Que era Dios Que estaba viendo De lo que estaba haciendo yo Ahí como te das cuenta Porque son pruebas Que te pone A veces vas a la iglesia Pensando tú Que vas a vivir mejor Y sale la cosa peor Es cuando más problemas Más pruebas Te pone Dios Para ver si Si se amarras Si se aguantas Si tienes galletas Para seguir su cruz Ya que la iglesia Dice Carga su cruz Y sígueme Porque también Me ha preguntado Oye ¿Por qué los católogos Traen una cruz? Pues por eso Porque Jesús dice Agarre su cruz Y síganme Ah Pero la cruz Mira Es que el evangélico A veces no me gusta Pelear a mí Porque ellos pelean Cosas Como ellos la creen Y no como la Biblia La dice Es que ellos dicen Ah Pero es que la cruz Es la herramienta Que no se queda Ya Evítate el problema Compas Si usted no ha estudiado Y usted dice Algún día Yo quisiera saber Por qué es la misa Estudie Por qué es la misa Estudie Por qué es Por qué es la Eucaristía Por qué ayer Jueves Santo Se celebra La Eucaristía Por qué ayer Ayer se constituye Así como cuando Tú vas a constituir Una empresa Igual Ayer El día de ayer Hace dos mil Y la Dos mil veinti Y algo de años Se constituyó La iglesia católica La Eucaristía Y la misa Eso fue lo que pasó Y eso es lo que se celebra Ayer La misa Se hace la misa El día jueves Por eso es el jueves Sacerdotal Para todos los sacerdotes Que los sacerdotes No están en la Biblia Que Y luego se lo compruebas Y no te lo creen O sea Tú te vas al libro El Levítico Le enseñas Ahí mira Ahí está Merticedes Ahí está Esto Y no te lo creen Entonces por eso No te puedes poner A pelear Las personas Si ellos dicen Es que ahí no está Dile tú Gracias Es verdad Como tú lo digas Así es Y ya te das la vuelta Y no sigas hablando Con un burro Porque para Para ellos Tú también vas a ser Un burro En serio Igual si tú vas allá Con los musulmanes Y le dicen Oye Que Dios no dice Que dejen de comer Todo el día A ver De diles Convéncelos tú ¿Quieres andar convenciendo A todos los católicos? A ver Convence a aquellos Mejor ¿Por qué no convences A Chivá? Allá En Nepal Tienen a un Dios Grandísimo Allá que está sentado Con una culebra Aquí A ver Me convence A los que no adoren A ese Dios Y que no se pongan Los puntos rojos Y andan todos de rojo Celebrando No se puede Por eso te estoy diciendo Si tú Estudia Y sé de una religión Por estudios Si yo voy a una iglesia Es por estudios Si yo sé Lo que es un sacerdote Es un espíritu Pero eso es así Pero bueno Nos salimos del tema Mi compa No quiero agradecerlos Enojarnos No quiero Ponerlos a ustedes Así como que se enojen Por lo que estamos hablando Lo que estamos hablando Hoy aquí es que Los días feriados Se trabajan Si tú eres camionero Sí o sí Punto Pero tú Dices en tu mente A ver ¿Quién es? Porque yo me acuerdo Que una vez Para un primero de enero Yo estaba ahí Con Con Un primero de enero Yo iba a trabajar Entonces mi mujer Me dijo Estaba diciendo Mi mujer Este ¿Vas a entregar El primero de enero? Si Le dije yo Me voy a ir el 24 Porque voy a entregar En Florida Y me dijo No te creo Pues agarrar los niños Y nos vamos Pues estudió Montó los niños Y fuimos Agarramos patas Para Florida Un 31 de diciembre Un 30 de diciembre Nos fuimos Desde Dallas Nos quedamos Ahí por Pensacola Y al siguiente día Nos arrancamos Hasta manejar Hasta Jacksonville Ahí nos quedamos En un hotel Para esperar la Navidad Poder dormir Digo Al año nuevo A las 12 de la noche Nos fuimos para Orlando Porque nos tocaba entregar A las 4 de la mañana Allá por Orlando Entonces nos habíamos Quedado allá En Pensacola Porque le había Iba a ir En ese día A la playa Un rato Con los niños Y le fui a enseñar En la ciudad Y todo En el camión Y ya vieron Que el 1 de enero Y me dijo Yo no creía No Es que Nosotros nos encerramos En un mundo En donde nadie Trabaja No porque Todo el mundo Está de vacaciones Nadie trabaja Pero si trabajan Los de las gasolineras Pero si trabajan Los chanteros Pero si trabajan Los bomberos Pero si trabajan Es que todo el mundo Está trabajando Esos días Un sector de la gente No va a trabajar Solamente un sector Nada más No significa Que todo Es como cuando fue La pandemia Toda la gente Pensaba que en la pandemia Íbamos a Iban a descansar Todos No que los camiones Todos que se paren Los camiones no pararon Yo trabajé En plena pandemia Las dos semanas Que todo el mundo Estaba descansando Yo trabajé Y había muchos camiones Trabajando Y andábamos juntos Había veces Que lo que sentía Bonito uno Era que en las ciudades Ya no había tráfico Estaban limpias Las ciudades Eran poquitos carros Los que andaban afuera En la calle Pero así fue la pandemia Así fue la pandemia Mira cuántos candados Lleva este De Walmart Le ponen unos buenos Candados gruesos Entonces así fue la pandemia Compa Estos de Walmart Nunca pararon Camiones nunca pararon La gente nunca paró Todo el mundo Siguió trabajando Macizo Así es que Yo les digo Desde Antenando Siempre nos va a tocar Trabajar El día feriado Acá en el camión Cuando tú andas Trabajando En un camión Nos toca trabajar Siempre Siempre El feriado Cualquiera que sea El 4 de julio Nos va a tocar Trabajar El 4 de julio Nos toca el 4 de julio Nos toca El Greyboard Day Hay veces Hay veces que se va a tocar Un fin de febrero Un feriado Un feriado Un feriado en la casa A mí Estas navidades Me han tocado feriado Pero pasé 3 años Que me las pasaba En la calle En plena navidad 31 de diciembre El día de mi cumpleaños Si te da una persona Que celebra tu cumpleaños El primer día de tu cumpleaños Y te toca la carretera Pues agárrate Porque te vas a ayudar Imagínate Cuando tus hijos Estén enfermos Y están en plena carretera Y están lejos También vas a sufrir O sea Es parte de este show Mi compa Que ustedes venirse acostumbrando Que si va a trabajar En camiones Es así Es la vida Del camionero Por eso yo me acuerdo Una vez que tuve una novia Que su mamá Me la quitó Dijo Su mamá Dijo No, no, no Con un camionero Jamás Jamás No a saldar Nunca vas a andar Con un camionero Le dijo a la mujer Entonces la mujer Pues nunca me hizo caso Así que estaba Yo después dije No Hay mujeres Que no te van a aceptar Hay mujeres Que Hay mujeres Que no te van a aceptar Porque eres camionero Y porque vas a andar En la calle siempre Porque hay mujeres Que no aceptan Que trabajen los feriados Porque para ellos En su mundo Es que el feriado Es de descansar Pero no es cierto Porque entonces Descansarían también Los pilotos Los del barco Y toda la retagilla De gente que trabaja Que ya te lo explico Entonces Por esas mismas razones Que te digo Mi compa Hay veces Que uno batalla Le batalla gacho Pero es por las razones Que uno está trabajando Aquí En esto Así que mi compa Si usted es nuevo Nuevecito De paquete En la camionada Todas estas cosas Las va a pasar Crea usted O no quiera creer De repente Se va a dar cuenta Que van a pasar Y va a decir Ah chingado Tenía razón Señor justicia Y me ha tocado Trabajar Ahora sí Así es Estamos en Tres Gilling Debajo de una nevada Allá en Oregon En Washington En Colorado En California Donde le agarre Y el día el pavo ¿Sabes qué hago yo compa? Cuando le llega el pavo Y el pavo a trabajar Aquí mismo me cocino Mi pedazo de carne Mi pedazo de pavo Lo que voy a comer ese día Y aquí mismo lo hago Yo mismo lo preparo Y me lo como Así Como lo escuchas Hace que yo te recomiendo Mi compa Usted también Haga exactamente Lo mismo Puede hacer lo mismo Usted El día que le tome Trabajar Celebrenlo usted solo Que no puede ¿A poco no podrás Celebre tú solo Tu 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 feriado Digamos que si es tu cumpleaños Comprate un fixe pastel Y celebren el tubo En el camión A mi verde Y con las redes sociales No estamos tan alejados De la gente Están viendo siempre la gente Pero antes Cuando no había redes sociales Era peor Porque ni siquiera Nadie te hablaba Ni te Ni te mencionaba Ni nada O sea tú Te ibas a la carretera Al incierto Sin saber nada Ni de ti mismo Pero hoy con las redes sociales Mira yo te estoy hablando ahorita Puedes estar cocinando Y escuchando un video mío Ahí tenemos un montón de videos Que al rato vamos a poner Más enseñanzas Entre la iglesia Camioneros Enseñanzas de reglas Accidentes Vamos a seguir haciendo videos Como de De noticias De la gente Que Que ha tenido Que ha pasado Que le ha pasado Con cosas Y así Y así A monos de hacer algo Bueno Para nosotros Para que nos informemos Para que platiquemos Para que la pasemos bien Y así Sucesivamente Así que mi compa Muchas gracias Feliz Viernes Santo Ya que hoy es Viernes Santo Si usted no es religioso No se preocupe No se enoje conmigo Nomás no vaya Y ya Si a ustedes no les interesa Lo del video Pues muy bien Que bueno Bueno por usted Y si le interesa Denos un like Compártelo Pásaselo a alguien Que le pueda interesar Y así Platicamos juntos Acá En este show Que es de venir En redes sociales Platicando Con ustedes Y haciendo Videos Para entretener Informar Contar historias Y cosas por el estilo Así que mi compa Gracias por vernos Gracias por compartir Gracias por el like Gracias por suscribirse Y nos vemos Gracias